Continuamos, continuamos aquí en B-Beauty, bienestar, salud y belleza con Yuridia. Yuridia, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a aplicarle a nuestra modelo una mascarilla de la tina. Esto nos va a ayudar a cerrar su foro, a sellarlo y a reafirmar su piel. Excelente, pues vamos a ver cómo lo realizas. Y platicanos Yuridia, ¿algunos precios y los costos que tengan estos paquetes? Claro que sí, mira, estamos manejando costos muy accesibles, realmente muy bajos, porque queremos que todos tengan acceso a este tipo de servicio. Excelente. Yo creo que todos tenemos derecho a un espacio de relajación y a cuidarnos nuestra piel. Una limpieza facial te cuesta 150 pesos. ¡Wow, está barato! Claro que sí, y pues es una hora la que duramos con la limpieza facial, en la que tienen que probarla para que realmente se den cuenta de que es una hora de relajación también, al mismo tiempo que se están embelleciendo. ¿Algunos otros paquetes que quieras informarles a los jóvenes que nos están viendo? Ok, también tenemos la hidratación, esa les cuesta solamente 180 pesos, incluye su mascarilla nutritiva, su ampolleta, de acuerdo al tipo de piel que estemos tratando. Tenemos los tratamientos también para los jóvenes, más que nada control de acné. Tenemos, hemos tenido resultados muy buenos con este tratamiento, realmente visibles, este también, únicamente 180 pesos. Entonces, para todos los adolescentes que tengan acné, y para todas las señoras también que sufran todavía de problemas de acné, pues la invitación para que vengan aquí a Be Beauty con nuestra amiga Yuridia. Así es, quiero mencionarles también un servicio muy padre, el masaje relajante. Estamos manejando un costo de 250 pesos, realmente muy bajo. Es una hora completa de masaje relajante, totalmente manual y con aceite. Es una hora completa de cuerpo completo. Pues para la próxima le vamos a la modelo, le vamos a hacer un masaje relajante. Ok, le hacemos un masaje relajante. Y pues los teléfonos, para que quieran apartar alguna cita es el 817-0016 y el celular 668-146-2239. Están ubicados por Boulevard Jiquilpan 1320 entre Río Fuerte y Río Presidio. Edificio Camilis, local 4, Altos, aquí en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Enseguida, de unos lugares donde venden suchis, ¿cómo se llaman nuestros amigos? ¿Qué son mis cuates? Quero Suchis. Los Quero Suchis. Un saludo para nuestros amigos de Quero Suchis. ¿Cuántos minutos va a durar aquí la señorita con su mascarilla? Vamos a dejarla 15 minutos con la mascarilla en reposo y ya una vez retirándola terminamos con su tratamiento. Excelente, pues mira, aprovechando que es Día de Muertos, pues ya le dejamos aquí su mascarilla de Gasparín. Saludos.